La botánica mexicana nos dio un extraordinario antibiótico natural y un excelente cicatrizante, el tepescohuite. Por eso la UNAM lo incluyó en el atlas de las plantas de la medicina tradicional. Hoy te quiero presentar la nueva pomada de la campana con tepescohuite. Sus resultados son por demás sobresalientes en heridas y quemaduras. Sana, sana con pomada de la campana con tepescohuite.